Y cuando tuviera lugar al diablo, el que tuvo que ofrecer a tu hermano, me la boca de los guerreros. ¿Qué te digas conmigo, gloria a Dios aquí? Por más fuego que te calma, en más niveles. Acuérdate que tú fuiste reventado de la tierra. Y a Satanás se vence con la humildad. ¿Qué te digas, gloria a Dios? Ven aquí. No persigas a nadie. ¡Geló! Ni hable de nadie. Y tú me das como tu corazón mata limpio, las que le dios. Pero tampoco las caricien pecados conmigo. Ay, yo diga, gloria a Dios. Proverbios 28, 13. El que encuque sus pecados no es propiedad. Más el que se aparte y no confiesa alcanzará. ¡Misericordia me la boca, no se puede! Hay que ver que eso es como están. Que están guardando el lingote de oro y el manto mabilónico, a lava. ¡Geló! ¡Geló! Están viviendo cuartos incongidamente. ¡Esto es lo en serio! ¡Alabanza! Y hace que hay que están enfermos, que se... Y que su esposa está enferma y está viviendo cuartos. ¡Ven a la boca adora! Que te diga, gloria a Dios. ¡Geló! ¡Geló! ¡Cuídese de eso! ¡Cuídese! ¡Geló! 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 ¡Que te va a atacar el espíritu en un momento determinado! ¡Geló! ¡Cuídate de esa carne! Romanos 8, 8, dice... Y los que viven según que la carne... ¡No pueden agradar a Dios! ¡No pueden agradar a Dios! ¡Aleluya! No es tiempo de andar en pica, polla y chuleta. Ni como lo oculto, ni como lo largo. No, 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 no. Espíritu en el poder en el espíritu. ¡Geló! 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 No fue que David apoyó su balamón de día de Saúl. ¡Geló! 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 Pero David esperó que sea Dios que reciba. ¡Geló! ¡Geló! Cuando tú te defiendes tú mismo, tú vas a dañar el propuesto de Dios. ¿Verdad? ¡Geló! 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 No te defiendes tú mismo. ¡Geló! ¡Geló! Esperas que Dios vene tu causa y hay que diga conmigo gloria a Dios. ¡Geló! 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 Porque siento aquí que hay gente que está siendo perseguida por su hermano. ¡Ay Dios! ¡Geló! ¡Geló! Siento aquí que hay gente que está siendo asustado fuertemente. ¡Geló! Hay gente que te abraza, se come la bichuena, se come el grado contigo, se come la carne y luego te dan de espalda y te van criticando. ¡Abre la boca, no la se mueve! ¡Se cruza de un sello, dos o tres! ¡Abre la boca, no la se mueve! ¡Geló! Hay gente que veo que son sanguiguelas, te van a chupar todos, ¡cuidados con las sanguiguelas! ¡Gol! 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 ¡Gol!